que tal amigos hola a toda la comunidad coleccionista yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les voy a enseñar lo que pude comprarme en mi última cacería bueno, quiero enseñarles esta figura que conseguí del Ultimate Doctor Octopus es una figura que mide las 6 pulgadas me hacía falta este Doctor Octopus no lo había comprado porque lo veía algo caro pero bueno, ahora que fui de cacería estaba súper sucio ya ahorita lo ven muy limpio y lo ven muy bien arreglado, pero estaba muy sucio próximamente les subiré un tutorial de cómo es que yo limpio mis figuras y bueno, yo creo que por lo sucio que estaba me lo dieron prácticamente casi regalado y bueno, este Doctor Octopus pues está pensado también es un juguete para que lo usen niños si ustedes le ponen agua por la parte de aquí atrás, vean a este pues a esta pues tentáculos que trae prácticamente es como una especie de depósito de agua ustedes le ponen agua por aquí y bueno, pues le bombean así y echa agua ¿no? el Doctor Octopus bueno, se puede quitar, vean sus tentáculos se le pueden quitar el arnés vean y bueno, aquí está el Doctor Octopus un gran trabajo de esculpido de esta figura tiene muy buena articulación todo se le mueve la cabeza, excepto para arriba o para abajo los hombros, los bíceps, dos puntos de articulación en los codos las muñecas giran 360 grados y tiene articulación en la mano se puede ir de piernas le gira la cintura es decir, es una muy muy buena figura y bueno, y más al precio que la conseguí pues me pone bastante contento y con esto prácticamente pues completo más mi colección de Doctor Octopus de 6 pulgadas bueno, la siguiente figura que les quiero enseñar conseguí este Cyclops de la serie de X-Men Classics una figura de Cyclops con un como vean quiero que vean como este pues en teoría él con este traje puede adaptar su rayo óptico para que pues lance por un arma pues aumentarlo y ser más poderoso y además lo que me gustó es que todavía sirve vean todavía sirve la luz todavía aprende entonces este pues es una buena figura tiene buena articulación a excepción de este brazo que por razones obvias pues no se puede mover mucho pero bueno es una buena figura aquí le falta un arma pero bueno por ahí le pondré alguna de Punisher o alguna que le quede bastante bien y pues es una figura de Cyclops que me hacía falta y bueno a la colección de mis figuras de Cyclops de los X-Men buena figura también le di su tratamiento porque estaba bastante sucia bueno la otra figura que les quiero enseñar en un video de mi amigo Venom pues me enseñó una figura de Ghost Rider que se le prendía la cabeza bueno fíjense yo encontré esta que también es de pues las los seis las seis pulgadas yo creo que es de la serie esa de Venom es la figura de Vengan's una versión más vintage muy muy buena figura el detalle es impresionante el que tiene en su traje un poco más pequeña que la figura original de que pueden ustedes ver de de Vengan's pero vean viene hasta con un arma vean este y bueno a oscuras todo lo que ven ustedes en color claro brilla es este es es muy buena figura esta y pues bueno me ayuda a tener más figuras para mi colección de seis pulgadas también estaba súper sucia y le di su tratamiento y la última figura que conseguí la verdad me gustó bastante es una figura que ya andaba buscando pero luego en Mercado Libre incluso en Ebay la quieren dar en más de 70 dólares están locos es esta figura de pues Iron Man con este traje de celdas pues es una figura genérica la que ven aquí pero bueno trae esta este accesorio que son celdas solares vean donde se carga él o dicen que es un radar también también puede ser también muy bien logrado este accesorio padrísimo hay otra figura que es la misma pero está toda en blanco que esa es la pues la más difícil de conseguir la más cara espero encontrármela pronto y bueno esta es la figura de Iron Man que también se va a mis colecciones de figuras de Iron Man pues bueno amigos esa fue mi cacería del día de hoy espero que les hayan gustado mis figuras y bueno les mando la mejor de las vibras y como siempre muy felices colecciones ¡Gracias!